Heimer triunfa en los Globos de Oro 2024, el largometraje dirigido por Christopher Nolan que aborda la historia del creador de la bomba atómica se ha coronado con cinco premios, entre ellos el de Mejor Película de Drama y también el de Mejor Actor para Killian Murphy. El galardón a Mejor Película en Habla No Inglesa ha sido para la francesa Anatomía de una Caída arrebatándoselo a la Sociedad de la Nieve del español José Antonio Bayona. Además, Succession cumple los pronósticos y se alza con cuatro Globos de Oro, entre ellos Mejor Serie Dramática y los de Mejor Actor y Actriz de una Serie de Drama.